Un agradecimiento por supuesto a toda la gente de Domi que nos viste en todas nuestras salidas y hoy con una camisa espectacular de secado rápido y un chaleco ideal para esta temperatura con un abrigo importante y la terminación que siempre les pone Domi a todas sus prendas. Y te quería anunciar una vez más un torneo muy importante. El escenario Mar de Plata, 6 automóviles de premio, además muchísimos premios más para todos los que participen. La fecha, el 10 de noviembre, te reitero en Mar de Plata, este segundo torneo Ciudad de Mar de Plata que está organizando la gente del club, un apoyo muy fuerte de turismo de allí de Mar de Plata. Así que las cámaras de Pescavisión van a estar grabando todo lo que pase en ese día. Y por supuesto, el mes próximo te vamos a dar consejos para que armes tu equipo para poder tener más posibilidades en este nuevo certamen. Y en el mes de septiembre nos vamos nuevamente para el norte porque la gente de Goya está organizando el ya tradicional y clásico torneo de pesca variada. Así que otra buena atracción que nos brinda la provincia de Corrientes. Y ahora volvemos nuevamente a la provincia de Entre Ríos y seguimos disfrutando de la muy buena pesca de peces reyes que nos entrega, como siempre, el río Uruguay. En el río Uruguay con el amigo Raúl Sánchez y sus amigos de Pescavisión haciendo una nota, pescar pescamos mucho y vamos a comer mucho también. Dime, nena, ¿qué nos toca hoy? Ya puedo adivinar tu ausencia Solo hay espacio entre los dos Lo decidiste antes que yo La caravana de miradas Se lleva algo de mi esencia Estoy cercado por la ciencia Y nadie me verá mañana Hay que cerrar los ojos para poder ver El diablo no es más de una... Bueno, hemos salido al río Uruguay a la altura del kilómetro 17 Hemos tenido una linda pesca de peces reyes Yo soy Miguel Mazaeda y les David del Valle y él es Omar Villarreal Somos un grupo de muchachos que trabajamos juntos en este tipo de embarcaciones Embarcaciones con cabina, baño, cocina Ustedes han visto las comodidades que tienen Ponemos equipo Lo máximo que llevamos son 6 personas Y salimos de Villa Paranacito a las 8 de la mañana Y estamos regresando al puerto a las 5 de la tarde Bueno, para toda la audiencia de Pesca Visión Y a todos los amigos Los esperamos acá en Villa Paranacito Para cuando gusten Disfrutar un día de pesca junto al mejor equipo de Villa Paranacito Gracias Agrandadito el muchacho, ¿no? ¿Alguna dedicatoria para el amigo David Aun que no pudo venir? Bueno, lamentamos que no haya podido venir David Aun La verdad que pasamos un día bárbaro sin él Y alcanzó la bondiola Alcanzó la bondiola Así que un beso grande de Villa Paranacito para el loco Bueno, hemos terminado la pesca Y queremos mandar un gran saludo para Karina Gustavo Juan Blanco Juan de la Plata Todos aquellos que ya no son clientes, son amigos Un abrazo grande para Antonio Y bueno, para todos los que vienen siempre a Paranacito En esta embarcación y con la de David Bueno, un saludo para Daniel Vázquez Para Eduardo Para Maxi Y para todos mis amigos y clientes Y los audiencias de Pesca Visión Un beso grande Y los esperamos cuando gusten acá en Paranacito Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les estoy mostrando mis cabañas de Villa Paranacito Entre Ríos Que estamos al sur de Entre Ríos Bien en el último punto Solo a 170 kilómetros de Buenos Aires Cruzando los dos puentes Árate Brazo Largo Viniendo por la ruta número 12 En el kilómetro 151 Tenés el acceso a Villa Paranacito Bueno, está llegando aquí a las cabañas Que están 3 kilómetros antes de llegar a la planta urbana Estas son unas cabañas de nombre Anemarie Que están muy lindas, muy cómodas contra el río Te podés hacer aquí un asado a la noche Estar pescando mientras tanto Tirar tu caña También tenés todas las comodidades dentro de la casa Tenemos una linda calefacción Para venir ahora en invierno Si no tenés mucho frío te quedás adentro y mirás el paisaje Y también mirás tu caña desde acá adentro para poder pescar Bueno, también tengo unos departamentos Ubicados en la planta urbana Que si no te gusta pisar el césped Si querés pisar cemento Ahí podés quedarte Y al alcance de todo A Maricuadra tenés todo tipo de negocio Puedes hacer tus compras Y también son muy cómodos A buen precio Económicos Pero muy confortables Tienen todas las comodidades Como tienen acá la cabaña Todos cuentan Sábanas, toallas Están motivadas con agua caliente Calefacción También tienen todos Wi-Fi Televisión con cable Audio y TV Cocina, heladera Parrilla, cochera Es decir que tenemos todos los servicios Que ustedes necesitan Para pasar un lindo fin de semana Ya saben Yo los voy a estar atendiendo Y los espero Que vengan a pasar sus vacaciones Con nosotros O cualquier fin de semana Los espero por aquí Poder decir adiós No es soberbia Es amor Poder decir adiós Atención gente de campo Impulsora de Alejandro Grassi Le ofrece la mejor calidad En heladeras y freezer Triales 12 volts 220 y gas 4202-7606 Anotó 4202-7606 Buen día Cristian ¿Cómo va? ¿Cómo va Raúl? ¿Todo bien? Bueno acá Pasando unas cuantas cañas De pejerrey Y riles La temporada está Con todo Y veo que preparaste Un par de equipitos Muy buenos Y armamos Mirá Como la temporada Está por suerte Muy bien Armando algunos equipitos Viste Como para Como para todos los bolsillos Si me estuviste hablando Del precio Del equipo económico Entre comillas Porque es un Un flor de equipo Muy buena caña Un ril recontra probado Muy buen precio aparte Para el que quiera arrancar O tener un segundo equipito Como para Como para Tener como hay Un muleto Viste Que muchas veces Se rompe la caña Que uno usa Bueno Tenemos esta versión Que la verdad Está muy económico Esto En Más o menos Va a estar costando 260 pesos No No existe La verdad Super precio Y aparte Marcas reconocidas Ya probadas En el mercado Exacto Y después Bueno Y bueno Sin olvidarnos De la gente Que le gustan Las cositas buenas Que también Tenemos de todo Es de armar Un equipito Muy alta gama Como para el río La Plata Tenemos en este caso Se puede armar Para la laguna También equipitos Muy livianos Bueno Y la próxima semana Ya que estuvimos Pescando Allí en el norte Que te parece Si me preparas Algún equipo Quiero Para trolling Y para Baikas Para disfrutar El norte Hay varias opciones Así que vamos A estar preparando Algo Para cumplir Con eso Bueno Dale Cristian Nos vemos La semana que viene Un abrazo grande Chao Un saludo A toda la gente De la Siciliana La feria de caza Pesca Tiro deportivo Cuchillería Coleccionismo Y outdoors Nuevamente en la rural Venga a conocer Las novedades Y productos Para los aficionados Todos los deportes Al aire libre Piezas únicas Visite Armas 2013 Del 17 al 25 De agosto En la rural Amigos De pesca visión No quería dejar De terminar Este programa Sin mostrarles Dos productos De los cuales Estamos muy orgullosos De tener en este local Como son Bolsos estancos De primera caridad mundial ¿Para qué sirven Los bolsos estancos? Bueno El que está en el rubro Náutica Lo sabe muy bien Pero para el que no Le comento Son bolsos Los cuales Es de diferentes tamaños De diferentes utilidades Que puede ser Tanda como para un celular Como para guardar documentos O simplemente ropa De diferentes dimensiones Es para que no le entre Nada Nada De agua O arena En el caso De que estén pescando En el mar Así que son muy recomendables Y están a muy buen precio Y el otro producto Que queremos destacar Es el Bike Main Muy buscado Por el Por el pescador deportivo De torneos De pizza mayor Y muy usado A nivel mundial Tanto para poner En carnajos Como para poner En artificiales Estamos hablando De un producto De alta gama A nivel mundial Está hecho Con feromonas De diferentes tipos De peces Peces, crustáceos Y todos los bichitos Que se comen Los otros pescaditos Así que bueno Una vez más Le agradecemos A Raúl Sánchez A Pescadición Por el apoyo de siempre Muy buen fin de semana Y muy buena pesca Para todos Una invitación A todos nuestros amigos Este lunes 15 Aquí en Casa Tucana Remedio Escalada Va a venir nuevamente Nuestro amigo Gabriel Eiras Nos va a hacer una demostración De atado de moscas Para dorado Así que si querés Podés venir Con tu morsa Si querés iniciarte En esto Podés presenciar La clase A hacer tus preguntas Nos va a explicar Sobre cuáles son Los mejores materiales Para realizar Este tipo De mosquitas Para dorado Así que estás invitado Casa Tucán Este lunes 19.30 horas Para presenciar Esta clase Gratuita De atado de moscas Y el 14 de agosto Damos comienzo A un nuevo curso Para timonel De yate a motor Anotate Tenés tiempo Todavía 14 de agosto Aquí en Casa Tucán Este nuevo curso Que brindamos Para todos ustedes Y nos vamos Con un pequeño adelanto De lo que es En este momento La pesca En nuestro litoral David Agua Estuvo en un pesquero Muy rendidor Como es Yajapé Pudo obtener dorados Hay también grabados Surubíes Y también En el próximo programa Te voy a mostrar Otro éxito Como fue Una nueva edición De la fiesta Integración Del Surubí Que se desarrolló En Itusengó Provincia de Corrientes Amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos La próxima semana Siempre aquí En Pesca Visión Y que tengan Una muy buena pesca Nos vemos Y ya me siento Desterrado Desterrado Nadie cree en mi opinión Nadie cree en mi opinión Y si solo es el aliento De mi alma Que alimenta Que alimenta Mi calor Lo que falta es más tiempo Tanto tiempo y todo para vos